Más de 2.000 personas respondieron al llamado que realizó la administradora colombiana de pensiones Colpensiones para certificar a los ciudadanos que presentan inconvenientes o que aún no se han acercado a reclamar su respectivo pago. Tenemos muchas personas que han solicitado su pensión, que han pasado sus papeles, que Colpensiones ha reconocido y que no se han acercado a las oficinas a recoger los papeles. Por eso estamos acá en Cali haciendo este evento de notificaciones masivas. Hoy queremos notificar a más de 2.000 personas que están con un reconocimiento de su pensión. Una de las quejas presentadas por los caleños es la tardanza en los trámites y en la confusa respuesta que otorga la entidad. Colpensiones, o sea, cuando estaba el seguro ya a mí me había salido una resolución y quedó suspendida porque me faltó un papel que no me lo habían pedido. Lo llevé y en ese momento ya cambió el seguro social a Colpensiones y hasta ahí todo se quedó parado. Hace ocho meses radiqué para que me incluyeran en nómina porque ya tenía mi pensión con el seguro social, o sea, la resolución. Resulta que hasta ahora no me dicen nada. Todos los días voy, atienden unas niñas allá que no saben nada de nada. Ante esto, el presidente de la entidad, Mauricio Olivera, realizó un llamado a la ciudadanía para tener paciencia debido al alto número de colombianos que solicitan su pensión diariamente y al represamiento tras el cambio de seguro social a Colpensiones. Colpensiones está volcada, volcada en resolver la represa que recibió el Instituto de Seguros Sociales. Cuando Colpensiones abre sus puertas, el Instituto de Seguros Sociales dice que había 80.000 solicitudes de reconocimiento. Llevamos más de 320.000 solicitudes de reconocimiento. Esto en un año. Había una represa, una congestión enorme en el Instituto de Seguros Sociales. Olivera aseguró que se encuentra resolviendo solicitudes presentadas incluso desde hace más de 25 años. Para los colombianos que se encuentran en el exterior, informó que tienen convenios con países como España para que puedan acceder a su pensión. Las próximas jornadas de notificación masiva se realizará en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Tunja, Medellín e Ibagué.